Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. El Consejo de Ministros aprobará hoy que 50.000 viviendas de la Sareb se alquilen a precios asequibles. Jesús Díaz, redactor de Economía de Expansión, analiza este movimiento del Gobierno. También les contamos cómo ha disminuido la oferta de pisos en alquiler en las principales ciudades españolas, mientras los precios han subido. Y les hablamos de Santander, porque el banco cobró el año pasado de sus filiales internacionales un 67% más que en 2021. Además, les desvelamos cuánto ha avanzado la economía china en el primer trimestre de este año y cómo será la inteligencia artificial que quiere desarrollar Elon Musk. El Consejo de Ministros aprobará hoy el plan anunciado el fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible. Jesús Díaz, redactor de Economía de Expansión, analiza las consecuencias de este movimiento. El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entró de lleno en la precampaña para el 28M al anunciar un plan para poner 50.000 viviendas de Sareb en alquiler a precios asequibles. Un plan que hoy mismo aprobará el Consejo de Ministros y que, sin embargo, apenas supondrá un parche, si no una simple tirita, para un problema que es estructural en España. Primero, porque esas 50.000 viviendas apenas supondrán una gota en el océano de una demanda que, según distintas fuentes, presenta un deficiente alquiler en España de entre 1,8 y 2,5 millones de inmuebles. Y segundo, porque la oferta de inmuebles de la Sareb en las capitales españolas es bastante acotada, poco más de 7.000 inmuebles sobre un total de 46.500. Esto es alrededor de un 15% del total. Además, no toda esa oferta se incluirá en el plan. De las 50.000 viviendas de Sareb prometidas por Sánchez, solo 21.000 están en fase de comercialización o de reforma, mientras que 14.000 ya están ocupadas, en muchos casos por personas vulnerables, y otras 15.000 aún tienen que construirse. Con este telón de fondo, el anuncio de Sánchez es más un golpe de efecto con claros cintes electorales que una solución para el drama del alquiler de vivienda en España, que lo seguirá siendo a corto y medio plazo. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han mostrado en contra de la política de vivienda del Gobierno y hoy mismo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, va a presentar su propio plan de vivienda. Alquilar un piso se ha convertido en una tarea complicada para muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades. En el último año, el stock de viviendas en alquiler ha mermado un 5%, mientras que su precio ha crecido casi un 8%. La oferta es ahora sensiblemente inferior a hace un año. Se nota especialmente en Madrid, donde la oferta ha disminuido un 19%, mientras los precios han escalado un 10,4%. Barcelona muestra registros parecidos. La oferta de inmuebles en alquiler ha bajado un 9% y los precios se han encarecido un 19,1%. Santander cobró el año pasado en dividendos de sus 10 grandes filiales internacionales un 67% más que en 2021. Se trata de la cifra más alta de su historia. La filial de Estados Unidos, Santander Holdings, abonó el año pasado a la matriz un dividendo récord de 4.750 millones de dólares. Esta filial no es la que más beneficios aporta al grupo, es la brasileña la que encabeza la clasificación. Sin embargo, cuenta la estadounidense con un enorme exceso de capital al que está dando salida después de que las autoridades de Estados Unidos levantaran el veto al dividendo por la pandemia en el tercer trimestre de 2021. Esta madrugada hemos conocido que la economía china creció un 2,2% en tasa intertrimestral en el primer trimestre de este año en línea con los pronósticos de los analistas. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el PIB chino avanzó un 4,5%, una cifra que supera en este caso las previsiones de los expertos. Elon Musk ha hablado esta noche en Fox News sobre su proyecto de inteligencia artificial. Dice que servirá para entender la naturaleza del universo y que buscará siempre la verdad frente a herramientas como ChatGPT que, en su opinión, están entrenadas para ser políticamente correctas. También les estamos contando hoy que Urbaser y HIG compiten por comprar el negocio medioambiental de SACIR y hoy la Sareb es noticia también porque la aseguradora de Warren Buffett se ha hecho con el seguro de responsabilidad civil de los altos cargos de este organismo, el conocido como Banco Malo. Hoy el Ministerio para la Transición Ecológica informa sobre la reserva de agua en los pantanos españoles. A principios de abril se encontraban prácticamente a la mitad de su capacidad mientras varias comunidades siguen alertando sobre las consecuencias de la sequía sin que haya perspectivas de lluvias en las próximas semanas. Y en este contexto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, mantendrá hoy en Estocolmo una reunión bilateral con el comisario europeo de medioambiente Virginius Sinquevichius. Y en la bolsa, el IBEX 35 avanzó ayer un 0,17% y se acercó a los 9.400 puntos. Financial Times destaca esta mañana el avance de la economía china en el primer trimestre de este año que ha sido mayor de lo esperado. También analiza la política agrícola de la Unión Europea. Explica que muchos agricultores se oponen a las reglas medioambientales europeas. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 18 de abril. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple. Credit Suisse le ha traído las noticias clave del día. Siempre cerca de usted.